Estamos tan lejos de todo que se ha generado un ambiente mágico. La particularidad de cada una de las personas que hemos aprendido a habitar estas tierras desde hace ya tantos años. Es más, es cosa de salir a un patio, a una quinta y ya me maravillo cada detalle, cada brote. La primavera, el invierno, los otoños son hermosos con sus colores dorados, rojos. El atardecer de cada día es un lugar que está forjándose, creando su propia identidad. Aquí son todos bienvenidos, nosotros felices, ¿de verdad? Yo todo lo que dije es lo que uno siente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!